Su nombre en latín significa nariz y cuerno, o simplemente nariz cornuda. Este mamífero entre 800 y 1400 kilos, alcanzan una altura media de 1,70 metros y tienen una piel gruesa y resistente, de entre 1,5 y 5 centímetros de grosor. Poseen un excelente olfato y oído, su vista es deficiente, pueden llegar a vivir 60 años. Son tranquilos y solitarios, pero sí defienden su territorio. Habitan en África y en Asia, como en India, Malasia e Indonesia, las islas de Java, Borneo y Sumatra. Los tipos de rinocerontes que encontramos son el rinoceronte blanco, el negro, el de la India, el de Java y el de Sumatra. El rinoceronte de Sumatra es la especie de rinoceronte más pequeña de todas, El rinoceronte de Java, la diferencia principal con el resto de las especies, es que su cuerno es el más pequeño de todos. El rinoceronte indio, a esta especie le gusta mucho el agua y suelen pasar mucho tiempo en lagos, ríos y charcas. El rinoceronte negro, habita en África, es parecido al blanco, aunque es más pequeño y su labio superior en punta está adaptado a su dieta que se basa en arbustos. El rinoceronte blanco es el más famoso de todos, es el más grande, habita en África, está el rinoceronte blanco del sur y del norte. El color de su piel es gris. El único enemigo del rinoceronte es el hombre. La demanda de sus cuernos, con el precio igual del oro, ha llevado a estos animales al borde de la extinción. Sobre todo los orientales, como los chinos, lo usan como medicina tradicional, le atribuyen poderes curativos. Vietnam y Corea lo usan en polvo como remedio. Esas prácticas carecen de toda base científica. En India los cuernos lo usan como elementos decorativos. No hay duda, este animal herbívoro está en peligro de extinción. Por poco en el siglo XX desaparece, debido a la extensión de la caza furtida provocada por un aumento de la demanda. A comienzos del siglo XX existían miles y miles de rinocerontes en el mundo. En este momento hay aproximadamente 27.000 en todo el planeta. Fin del podcast. Gracias.